¡Bienvenidos a un nuevo video de KellerTik! ¡Empecemos! Desde drama hasta acción, uno puede ver ahora todo tipo de filmes surcoreanos, gracias a que esta industria ha evolucionado drásticamente desde la última década. Las películas de Corea del Sur son llamadas simplemente películas coreanas, sin duda las películas coreanas son tan entretenidas como cualquier otra película proveniente de cualquier industria reconocida globalmente. Si tú también eres fan de las películas coreanas, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy te traemos el Top 10 de las mejores películas de 2022 que no debes perderte. Cuenta la aventura de inaptados asesinos pero alegres mientras recorren el mar azul profundo en busca de un tesoro hundido que pertenece a la familia real. El ex líder de bandidos, Gumu-chi y su mano derecha, Kanseo, prefieren una vida a bordo de un barco. El capitán Hiram y su tripulación zarparon para reclamar la recompensa, solo para enfrentarse a una competencia no deseada. Durante la dinastía Goryo los taoístas intentan tomar una espada misteriosa. En la actualidad los extraterrestres aparecen en la tierra. Pronto aparece una puerta del tiempo entre el periodo tardío de la dinastía Goryo y la actualidad. Debido a esto ocurren situaciones caóticas. Jae-hom trabaja como detective. Es educado con los demás pero apasionado cuando investiga casos. Comienza una investigación sobre un caso de muerte no natural, que tuvo lugar en una montaña. Mientras investiga el caso, Jae-hom conoce a Tsai-rai. Ella es la ex esposa del hombre fallecido. Jae-hom sospecha de ella pero también se interesa por ella. Cuenta la historia cómica de soldados surcoreanos y norcoreanos que se encuentran en secreto cuando el viento sopla un boleto de lotería de 5.700 millones de wones, que voló más allá de la línea de demarcación militar de Corea hacia Corea del Norte. El veterano detective Im Ko recibe un informe de un hombre sobre un ataque terrorista en un avión. Mientras que Jae-hom, a pesar de su jovia a los aviones, decide ir a Hawái por su hija. En el aeropuerto Jae-hom se distrae con un hombre sospechoso con tono amenazador que camina. Mientras el avión se dirige a Hawái, pronto muere un hombre por una razón desconocida. La situación de miedo y confusión se extiende no solo en el avión sino también en tierra. En algún lugar una niña se despierta en un enorme laboratorio secreto. La niña se encuentra accidentalmente con Kyung-hee, quien está tratando de proteger su casa de la pandilla que la acosa. Cuando la pandilla se topa con la chica, son dominados por un poder inesperado de ella. Mientras tanto, el laboratorio secreto comienza a buscar a la niña desaparecida. Tras el asesinato del presidente Park por la agencia de inteligencia coreana, el ejército vuelve a hacerse con el poder. Corea del Norte lo ve como una oportunidad para una invasión futura y envía a uno de sus espías. Dos altos cargos de la seguridad surcoreana tienen la misión de perseguir al infiltrado. Así comienza una terrible carrera contrarreloj. Un detective norcoreano, Im Chael Ryun, que fue enviado a Corea del Sur para perseguir a una organización criminal brutal y elaborada, se une al detective surcoreano Kang Jitai, que se ofrece como voluntario para regresar a la Universidad de Wansu, y el estadounidense agente de la FBI, YAK. Retrata la cooperación impredecible entre los dos detectives coreanos y un estadounidense, que unen fuerzas para sus propios fines. La historia se centra en la batalla de Hanzado, ubicado alrededor de la isla de Hanzan, la cual durante las invasiones japonesas a Corea se enfrentó en combate el 14 de agosto de 1992. La flota japonesa al mando del almirante Wakisaka Yasuharu, y la flota coreana al mando del almirante y Sun-si, una de las guerras de Corea más memorables. Han pasado cuatro años desde que el detective Ma Suk-do acabó con Yang Chen y su grupo. Ahora, Ma Suk-do y los miembros de su equipo reciben la misión de traer de regreso a Corea del Sur a un sospechoso que huyó a Vietnam. Ma Suk-do persigue a Kang Hai-san en Vietnam y regresa a Corea del Sur. ¡Suscríbete al canal!